Bueno amigos, no se asusten con esta foto que está aquí, oh oh Bueno amigos, saben de que Iván Aguilera le pidió todas sus propiedades a su tío, el hermano de Juan Gabriel Wow, wow, según el maestro, un maestro, un amigo cercano también de Don Pablo, aseguró que Vienen tiempos bien difíciles para el señor Pablo Él dijo también en un cuore ahí, en una entrevista que él dijo de que este Iván es un desalmado Ese no tiene corazón Ve cómo están las cosas con su tío Pablo y no le importa Iván le pidió supuestamente las propiedades a su tío, la casa que está allá en el boulevard, en el hotel Villas del Parácuaro En el balneario de los chicos y todo eso Lo quiere dejar en la calle después de que administraba todo Wow, wow, la mera verdad, esta cosa va para Iván Iván Aguilera, trata, tienes familia igual tú, tienes hijos, tienes que ojalá que tus hijos nunca Nunca, o tus hermanos también, nunca hagan esto lo mismo que estás haciendo tú con tus tíos Porque realmente eso no es, eso no es, o sea, eso no se vale de que Ayuda a tu tío, es el único hermano que está ahí de Juan Gabriel Si realmente consideras a la familia que es familia, ayúdalo, ayúdalo Y no, que no te importe todo eso, al contrario, ser unido con toda la familia, ser más, más amoroso O sea, que no te importe el dinero, que eso es lo que realmente te está acabando a ti Iván De todos modos amigos, que lo que piensan ustedes amigos, sobre todo lo que quiere hacer este Iván Ahí se anda corriendo en las redes sociales, sea o no sea mentira Ya sabremos ahí porque hay muchas cadenas de televisión y muchas de comunicación también Que hay por ahí que están diciendo lo mismo, otra cosa están diciendo otra cosa Entonces solamente estamos mencionando lo que estamos viendo aquí en las redes sociales Pero para ustedes amigos, si ustedes saben más, mándenme los links en la descripción Mándenme los links en los comentarios, en las redes sociales donde ustedes saben que me pueden encontrar las 24 horas y no estoy dormido Pero la mera verdad, Iván Aguilera te pasa, te pasa de lanzas, te pasa de lanzas, la mera verdad Sigo soon guys, como siempre, Víctor Caraveo